Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este Zoom. Es un gusto estar nuevamente con ustedes iniciando esta semana, dándole la más cordial bienvenida a todos los integrantes a diferentes países como Argentina, Colombia y por supuesto también México. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes presentándoles en esta ocasión a una excelente integrante y poniente. Ella se llama Elizabeth y es una persona muy entusiasta, es una persona que da mucho, es una característica mucho de ella, tiene un ángel muy especial y lo van a poder ver ahorita en esta transmisión. Y ella nos va a poder compartir lo que es el tema de bloqueadores solares y algo más. Eli, adelante, estás en tu sala, por favor. Gracias, Almita. Como siempre, un placer saludarlos a todos. Muy buenos días. Y pues bueno, lo que les vengo a comentar el día de hoy, a platicar o exponer mi experiencia, es que estamos en la mejor empresa. Atomy se caracteriza por siempre darnos lo mejor y no hay nada mejor para el ser humano que cuidar nuestro cuerpo. Nosotros tenemos suplementos maravillosos que nos están ayudando a regenerar todo nuestro cuerpo por dentro. Atomy tiene los mejores productos para el consumo humano. Tenemos muchos, muchos productos. En este caso, Atomy, siempre pensando en nosotros, no deja de mano el mejor órgano del ser humano. ¿Por qué el mejor? Porque está por fuera, que es la piel. Entonces nosotros no estamos acostumbrados, no tenemos la cultura o la educación de cuidar nuestra piel. Nosotros nos cuidamos nuestro cuerpo alimentándonos. Nos alimentamos, digo, cada quien de todos, todos nos alimentamos de diferente manera, ¿verdad? Algunos por enfermedad, algunos por ejercicio, por su condición física. Digo, es parte fundamental cuidar nuestro cuerpo, pero también es parte fundamental cuidar nuestra piel. La verdad es que muchas de las personas tenemos problemas de manchas, de puritos rojos y a veces decimos, híjoles, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué me está provocando? Y le buscamos por otro lado. La mayor parte en estos tiempos, como todos sabemos, digo, vaya, las noticias y si algunos que leen y todo, la capa cubre desde el cielo los rayos, los rayos solares, pues cada vez está más delgada, cada vez nos penetra más hacia la piel. Entonces cuando andamos en la calle, las personas que trabajamos, tenemos que salir sí o sí de casa. Aunque salgas del lapso de tu casa a tu auto, de tu auto a tu oficina, pues qué bueno, es muy corto el lapso que te da el sol. Pero realmente nosotros, bueno, lo considero por mí, por muchas personas que trabajamos a nivel de calle, por así decirlo, que no nos encerramos en una oficina, nos da el sol directamente. Entonces, en mi caso, pues las manchas provocadas por el sol me cubrían medio cachete, ¿verdad? De cada lado. ¿Eso por qué? Por el tipo de pigmentación que tengo yo, pero porque nunca usé protector solar. Cometemos el error muchas veces cuando no sabemos leer las cremas o no tenemos la información adecuada. Las cremas traen productos que tú te compras la crema para aclarar la piel. Ah, bueno, pues yo me la pongo. Pero nos salimos a la calle y eso, ahora sí, como decían, nos maltrata más la piel, nos daña la piel. A todos los señores que trabajan en Telmex, en Comisión Federal, los que son cobradores, los que andan en las bicicletas, a todas las personas, a todos, la mayoría de los comerciantes, que es cuando las personas que más estamos en la calle, nos lastimamos la piel, nos laceramos la piel, prácticamente nos quemamos la piel. Y Atomi, pensando en todo esto, adivinen qué. Pues dijo, bueno, pues ya les estoy dando los mejores productos para que cuiden su cuerpo, pues también les voy a dar los mejores productos para que cuiden su piel. Y en este caso tenemos un protector solar con factor 50. Normalmente, comercialmente, hay muchos protectores solares, pero ninguno con los beneficios del que tenemos ahorita en pantalla, como ustedes lo pueden ver, es un protector solar, es una crema, es una crema que no queda pegajosa, no te hace la capita blanca como normalmente te lo hacen otro tipo de protectores solares. A raíz del problema que yo tuve con las manchas, pues yo traté de buscar muchas cremas, pero también muchos protectores, porque a mí me decían, tú estás mucho tiempo en la calle, lo que a ti te está lacerando más es el sol. Y probé de muchas líneas, hay unos muy buenos, porque sí hay unos muy buenos, que les puedo decir que están más o menos, pero están altísimos de precio. En lo que yo me compro con Atomy 3, en la otra marca me puedo comprar uno. Te dan muchos beneficios, pero buscando los beneficios, ninguno te da el beneficio que te da el protector solar de Atomy. Es un protector solar con el factor 50 más, entonces nos está protegiendo demasiado la piel. Trae un extracto de centela, que es un estimulante de reparación de la piel, nos ayuda a la circulación de la piel, y así generamos el tan famoso colágeno. Imagínense un protector solar, que aparte de que nos está cuidando la piel, nos está protegiendo del sol, aparte nos está dando con el contenido de productos que tiene, que acuérdense que todos son naturales, con el producto de la centela. La centela cosméticamente tiene otro nombre, que ahorita no lo recuerdo, no sé si al terminar la presentación nos ayude con eso, si es que se lo sabe. La centela tiene otro nombre cosméticamente, que lo usan para reparar la piel, para regenerar la piel. Entonces, imagínense ustedes, usan un factor de protección 50, usan un hidratante para la piel, ¿por qué? Porque aunque nos protege, hay veces que cometemos el error de que nos ponemos el protector solar, y en 4 o 5 horas no lo retocamos. Entonces, ahí nos está entrando nuevamente el sol. Entonces, este protector solar contiene el bálsamo de limón, y hierbas frescas. ¿Qué hacen estos productos a nivel cosmético? Mejoran la hidratación de la piel. El bálsamo de limón es un cicatrizante y es un curativo de la piel. Por eso, las personas que ya tenemos un daño en la piel o que tienen miedo a usar cualquier tipo de protector solar, porque las ceras son las personas que ya tienen laceraciones en la piel, y las personas con ese, ay, se me fue, la que tiene la piel roja. Ayúdame, Anita, ¿te lo sabes? ¿Iritaciones o...? No, no, no. ¿Rosácea? Rosácea, exacto. Gracias. Esas personas, tengo una persona en casa que no podía usar ningún tipo de crema porque todos contienen químicos, todos están muy perfumados, no traen la protección que es, y esta persona tiene esa enfermedad, y me decía, no lo voy a usar, no quiero usarlo, ándale, por favor, mira, bueno, por favor, por favor, si algo te pasa, yo cubro todo. ¿Por qué? Porque esa persona no se quería poner el protector porque me decía, no, o sea, yo ya estoy cansada, ya no quiero. Se lo puse, salió de casa, al otro día regresé y me dice, por favor, necesito un protector solar como ese. No me irritó la piel, no me maltrató, no, por la misma enfermedad que tiene el de la rosácea, sudan, hay personas que sudan, las personas con piel grasa igual, le temen usar un protector solar porque todo les provoca laceraciones. En este caso, este protector solar, de verdad, de verdad que lo pueden usar y recomendar a todo tipo de pieles. Tenemos la certificación de que ya han sido probados y aprobados por muchas, por muchas empresas que son para pieles sensibles. Trae un factor de protección, 50 más, el más significa que nos va a ayudar a protegernos de los rayos UVB. ¿Cuáles son estos rayos? Como ahorita que estamos en la computadora, antes de que pasara lo de la pandemia, nosotros no nos protegíamos de la televisión, del celular, de la luz blanca y amarilla que en este caso son los focos. Esa luz también nos daña la piel sin que nosotros, bueno, yo al menos hasta hace poco tiempo no lo sabía, muchos no lo sabemos que nos daña la piel. Entonces, trae un símbolo en la pantalla de su lado izquierdo dice 50 y trae un símbolo de una más o un tachecito o como lo quieran ver ahí que hice más. Ese es el factor PEA, se refiere a la cantidad de protección que ofrece la crema solar para los rayos UVA que es lo que les acabo de comentar. Les repito, es de excelente textura, no deja blanquizca la piel y de verdad, de verdad que nos va a ayudar a regenerar los daños en la piel. Ustedes se lo ponen, el protector solar que tenemos en Atomy, este que en crema viene en dos tonos. El blanco, al decir factor de protección solar blanco no quiere decir que les va a dejar la capa blanca, ojo. De hecho, hay muchas pruebas en nosotros, bueno, yo luego que me pongo el protector solar y luego hasta me echo cremita o me hago algo para ver si se va a disolver y la verdad es que no le pasa nada. El protector solar se queda en la piel, o sea, se nos queda en la piel, o sea, no lo van a andar regando en la ropa, ni lo van a andar regando en la bolsa, ni lo van a andar regando con la gente cuando, bueno, ahorita ya no nos podemos saludar así, ¿verdad? Pero cuando la abrazas o cuando la saludas que hasta se siente chicloso, pegajoso, este protector solar no lo va a hacer. Tenemos otro protector solar, es lo mismo, solo que viene con un color, en un color beige, que es lo que, a mí me encanta más el beige que el blanco, pero tengo personas, este, hombres que prefieren el blanco, sienten que con el beige como que, ay no, vaya a parecer que me puse maquillaje, absolutamente no, es una crema con color nada más, con color, que lo que va a hacer es que al paso del tiempo de usar el protector solar en color beige, se va a adaptar a tu tono de piel, se adapta a tu tono de piel, más bien, no, no se va a adaptar, se adapta, al paso del tiempo se adapta, entonces, la mera verdad es que yo se los súper recomiendo, son protectores solares con unos ingredientes para la nutrición y la hidratación de nuestra piel, casi, casi como un tratamiento, ¿verdad? También, pero de verdad, de verdad, les recomiendo muchísimo el protector solar en crema y como ya les comenté, viene en beige y en blanco, ¿me ayudas con la siguiente, Almita? Sí, y bueno, para todas las personas que luego batallamos con el protector solar, con los hijos, con las personas ya mayores, que luego las personas mayores, en este caso, mi mamá, no, yo ya estoy grande, ¿yo para qué me pongo protector solar? yo ya lo que me tenía que pasar, ya me pasó, yo uso mi sombrerito y listo, a veces los sombreros son tejidos o no son tan cerrados y permiten que penetren los rayos solares. Para todas las personas, a mi papá también, que era el caso, este, yo uso mi gorra y con eso tengo, a mí no me estés poniendo nada de cosas, nada, porque luego me queda lo que les comentaba, me se me escurre, me queda pegajoso, me queda grasoso, efectivamente, les dije, hoy les traigo algo maravilloso, miren este protector en barra, es un protector en barra, que igual con la protección 50, pero ojo aquí, trae una protección de 50, con cuatro veces más fea que lo que les comentaba hace ratito. Los rayos de las pantallas, ahora que ya estamos en la pantalla, a veces, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy todo el día en mi casa, trabajo en la pantalla, se me está manchando la piel o me está saliendo algunos puritos o se me está resecando la piel, es por el calor de la pantalla, aunque le pongamos el protector de pantalla, eso no cuenta, lo que cuenta es la luz, porque a veces ya es tarde, estamos ante la pantalla, nos está dando el foco, porque necesitamos la luz en la casa y la pantalla, entonces, aquí nos ayuda con la protección cuatro veces más efectiva, trae un, debido a su contenido de hierbas, es un efecto calmante y protector de la piel, ya saben, como siempre, productos de Atomy son con ingredientes naturales, es un protector solar fácil de usar, les comentaba yo, a mi mamá le digo, a ver, antes de que salgamos, la cara, yo traigo maquillaje y miren, no está manchado mi protector, lo puedo pasar, es personal, porque si es personal, cuando ya usas maquillaje y te lo pones, yo ahorita ya me lo puse, yo ahorita antes de salir, me lo vuelvo a poner encima del maquillaje y a los hijos, a los abuelitos, a las personas que no quieren poner, es un maravilloso, miren, está aquí el protector solar, no está pegajoso, no se ve tinte, huele riquísimo, porque está hecho a base de muchas hierbas, contiene un ingrediente que se llama polvo poroso, este lo que hace es que se distribuye en una manera uniforme en toda la piel, a la piel que tú te lo pongas, eso lo que hace es que nos va a ayudar a absorber toda la grasa de la piel y del sebo, aquí en la pantalla, Almita, muchísimas gracias, nos está hablando el pago, con su plumita con el mouse de donde lo estoy compartiendo, ahí se ve más o menos la imagen en el efecto que nos hace este ingrediente, contiene el complejo amida, que es lo que hace la amida, cosmetológicamente lo que hace es que nos va a aumentar la adhesión cutánea para crear una membrana de evaporación de la humedad, esto que quiere decir, que te va a dejar el efecto mate, que no te va a dejar brilloso, pero no te va a resecar la piel, no va a absorber tu humedad, no va a absorber los ingredientes que tu propia piel está dando, entonces, está maravilloso, está maravilloso porque aparte es un relajante de la piel debido a sus hierbas, la mera verdad es que a mí me encanta este protector, es un protector hidratante, no sé cómo explicarles la sensación que te deja en la piel, a mí me encanta, les repito, mis papás ya lo usan porque a raíz de explicarles y de que vieron que no se les iba a escurrir ni nada, mi papá se dedica a la construcción, entonces, casi todo el tiempo cuando están obras, pues, le daba el sol y ahorita, pues, oye hijita, ya se me acabó mi barrita y te la encargo, ¿no? Y mi mamá cuando sale que va al mercado, que va de un lado, que va al otro, no tenemos la costumbre de andarnos echando la cremita ahí del protector solar, pues, para eso está este protector en barra. A todos los niños, es, bueno, los que ya tienen niños, es, híjoles, es tedioso, es impresionante cómo se batalla con los niños para que se pongan el protector solar. Yo tengo dos adolescentes y de verdad, de verdad, es que si batalla con ellos de niños, pues, ahorita los adolescentes, más que se me va a ver feo, más que se me va a escurrir, más que no quiero, más que huele a que traigo el protector solar aquí encima, ¿no? Entonces, le digo, a ver, ponte este, ya los dos optaron por traer su barrita, ya cada quien usa su barrita, está maravilloso, la verdad es que luego dicen, ay, me voy a poner protector y luego los niños, apachurran del protector cuando van al juego con mi hijo que juega, ya les había comentado que juega, se exponen mucho al sol, entonces, se embarran y están todos así, dicen mi hijo, mamá, están bien pegajosos mis compañeros, ya usan el protector en barra de Atomy porque pues Brandon mi hijo, muy lindo, saca su protector en barra, le da vueltecitas, ¿qué te estás poniendo? Protector solar, ay, no es cierto, sí, es protector solar, a ver, déjamelo, no huele a nada, no, no huele a nada, ¿por qué? porque pues ya con sus olores de los jugadores, pues imagínate, entonces, no, no está pegajoso, no está, no nos deja la piel irritada, lo que les comentaba, hay protectores que cuando se, te pones una capita de protector solar y no te la retocas, híjoles, pues te vuelven a dar los rayos y te, y te hacen las laceraciones, en este caso, ¿no? De verdad es que es un protector solar maravilloso, les repito, es con protector de 50, es transparente, no está brilloso, no es pegajoso, se ajusta mucho para todo el ser humano, para todo, aquí no hay excusa de que, de que oye, hoy se me olvidó mi protector solar, para nada. Y bueno, gracias Almita, como Atomi, pues ya nos ayuda a protegernos la piel con los protectores solares y pues para todas las demás personas que requerimos de un extra, para nosotros las mujeres que nos encanta ponernos cosas en la cara, porque, bueno, a mí me encanta esto porque cuando me pongo mis cremas o mis mascarillas, apenas la semana pasada me dice una vecina, oye Eli, te acabas de ir, el mes pasado, me dice, ¿te acabas de ir a hacer el facial? Si ahorita en tiempos de pandemia y yo, no, no me hice nada, ay no, ¿cómo no? ¿Sí te hiciste algo? No, no me hice nada, estoy usando mis productos, son los productos coreanos, entonces me encanta a mí usar estos productos, porque con los protectores solares, bueno, pues nos cuidamos del protector solar, pero al llegar a casa nos desmaquillamos, nos limpiamos con nuestro deep cleanser y pues cuando estamos cansadas requerimos de un extra en la piel, ¿verdad? Porque a veces luego andamos con el ceño así o andamos así, toda la cara estresada porque ahí lo reflejamos, a veces dicen, oye esa señora se ve que es renojona, no, la verdad es que no, lo que pasa es que no conocen la toma y no tienen el set de cuidado de la piel y en este caso de las mascarillas, que son unas mascarillas maravillosas, traen una lámina ultradhesiva, ¿qué es la lámina ultradhesiva? La mascarilla viene como una máscara y la lámina es súper, súper delgadita, es de ingredientes naturales, me parece que es de fibra de arroz, la mascarilla, la hojita, por así decirlo y aquí, en su lado izquierdo están viendo las mascarillas, vienen en tres presentaciones, que vienen tres mascarillas, nos van a dar seis beneficios, la primera es una hidratación y un ir fin así, llegas, te haces tu limpieza con el cuatro pasos y te pones tu mascarilla y enseguida te pones tu tóner y tu set de nutrición, la de humectación y brillo, viene la de relajante y refrescante, las características de esta mascarilla, pues digo, ¿qué más les puedo decir? Que ya sabemos todos que son productos naturales, que nos van a llegar hasta la última capa de la piel, que todos nuestros ingredientes están patentados, son efectos con alta tecnología, a lo que les decía, es una lámina suave e hipoalergénica, con un acabado nutritivo y humectante, los ingredientes, pues la mascarilla diaria, la de hidratación y lifting, pues como ya todos sabemos, el ácido hialurónico es maravilloso, pero súper maravilloso para la piel, la vitamina con péptidos y colágenos, pues imagínense todo lo que es la maravillosa que hace nuestra piel, en nuestra piel, nos limpiamos la piel con nuestro C de limpieza, nos ponemos nuestro tóner y enseguida aplicamos nuestra mascarilla, yo así lo hago, no sé cómo lo hagan los demás, pero de verdad, de verdad les va a funcionar, la de humectación y brillo, pues contiene lirio de arena, péptido y plantas naturales, son extractos de plantas realmente lo que contiene estas mascarillas, la mera verdad es que desde el momento en el que ustedes se la pongan, van a sentir los efectos de relajación, de nutrición, a la hora que ya se la retiran, pues el brillo es de verdad sorprendente, ustedes si tienen la oportunidad de obsequiársela a sus parejas, a sus mamás, a sus hijas, de verdad, de verdad que están geniales y la otra es la de relajante y refrescante, pues trae un protector natural, agua glacial, con una hoja de alta tecnología y la mayoría de estas cremas o estas cremas en especial traen una mezcla de fibra de eucalipto, entonces imagínense lo que hace el eucalipto, el eucalipto lo usamos casi casi como un ingrediente mágico, bueno o la mayoría, entonces estas mascarillas son súper 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 ricas, la verdad es que la hidratación y la nutrición, lo que en todas las mujeres necesitamos para que nos hidratemos, para que se nos vayan las patitas de gallo, para que se nos vayan los surcos, para que el cuellito no esté así, vienen una presentación, en cada caja vienen 10 a un super precio, viene la bolsita, la desprendes, te aplicas, bueno y la aplico, les digo que me hago mi limpieza, me pongo mi tóner, me aplico mi mascarilla y enseguida la absorbe demasiado el producto que trae, es riquísimo, tu piel lo absorbe porque dice, oye esto está riquísimo, véngase para acá, entonces lo absorbe y debajo del sobre viene una orillita punteada, lo retiras y te lo vuelves a poner y esperas ahí, no sé, dependiendo del tipo de piel o dependiendo de la mascarilla que sea, para que se absorba, la retiramos y seguimos con nuestro proceso de nutrición y el contorno de ojos y nuestros siguientes pasos, gracias Almita, me ayudas con la siguiente, y bueno, otra vez, para las que no quedamos conformes y queremos todavía más, porque Atomi siempre piensa en nosotros, tenemos una mascarilla, se llama Siete Soluciones, ¿por qué Siete Soluciones? porque trae agua de siete hierbas concentrada, esta es de hidrogel, viene, dicen mis hijos, pareces Robocop cuando te la pones, digo, ajá, porque viene un poquito más gruesa, es de hidrogel, viene la máscara en dos pasos, la primera es el antifaz y la segunda en esta parte, es una mascarilla maravillosa, contiene la mejor biotecnología con hierbas frescas, con hierbas frescas, los demás mascarillas, las hierbas llevan otro tipo de proceso, en esta mascarilla en especial, la verdad es que es una mascarilla maravillosa, contiene romero, lavanda, manzanilla, enojo, albahaca y una planta coreana, si es una planta, no es un dulce como en muchos otros países, que se llama malvavisco, la de, contiene adenosina, muchos, este, ya sabemos lo que es la adenosina, pero bueno, absorbe las células fácilmente y nos ayuda a eliminar las, las arruguitas, nos ayuda a eliminarlas, o sea, nos produce, nos ayuda a producir en esta parte de aquí a que nos veamos más estirados. Luego les comparto mi foto porque yo ya me ando viendo, creo que ya me ando viendo así como con un lifting. Contiene niacinamida, ¿qué es la niacinamida? Es la mejor vitamina que puede existir para la piel. A veces tenemos muchos comerciales de que el colágeno es lo mejor, es muy bueno el colágeno, la mera verdad es que nosotras, las mujeres, el ser humano, a partir, o los latinos, a partir de los 25 años dejamos de producir colágeno. Nuestra piel deja de producir colágeno, lo produce a un 8% o 5% dependiendo el tipo de alimentación o de productos que uses para tu piel. Es muy bueno producir colágeno, pero la niacinamida es la mejor vitamina, es la vitamina 3, es la mejor vitamina para las manchas, para tratar el acné, lo contienen muchos productos con un alto precio, la mera verdad es que aquí el precio de la caja con 14 mascarillas está genial. Y digo, contiene colágeno, ácido hialurónico y pues ¿qué efecto nos va a dar o qué beneficios nos va a dar a nosotros usar esta mascarilla de hidrogel? Pues nos va a calmar la piel, nos la va a relajar, nos va a dar hidratación, nos va a dar nutrición y elasticidad. Entonces, de verdad, de verdad que si tienen la oportunidad de comprar sus mascarillas, de cuidarnos la piel, como les había comentado en un principio, la parte fundamental de nuestro cuerpo internamente, pues digo, ya conocen los demás productos de nutrición, pero de verdad, de verdad que también tenemos que cuidarnos la piel por fuera. De verdad, de verdad es que se los digo en serio, quisiera entrar en su alma, en su corazón y hacerles saber que la piel es un órgano bien, bien importante. No estamos acostumbrados a cuidarnos. Por favor, cubran su piel con su protector solar y nutran su piel. A veces nosotros las mujeres decimos, ay, ¿por qué se me ve tan reseca si sí me puse tal crema? Sí, pero no viste el contenido de la crema, me compré tal crema carísima, no viste el contenido de la crema, pero fui a que me hicieran el facial, el tratamiento y me pusieron, me inyectaron, me pusieron, sí, pero ¿qué fue lo que te pusieron? ¿Qué fue lo que te dijeron? Las conventólogas, digo, no estoy en contra de ninguna de ellas, son maravillosas porque a mí son unas lindas, pero me hacían el tratamiento, me jalaban la piel, me la estiraban, me raspaban y me metían, me inyectaban, ¿qué te pusieron? Pues un tratamiento de ácido hialurónico, ajá, pero viste, o sea, ¿viste lo que decía aquí que sí lo trae una explicación así? Pues sí, no, pues no, entonces la mera verdad es que son productos naturales, espero que puedan adquirir sus protectores celulares, ahorita que ya se vienen los soles, ahorita que estamos dentro de las pantallas, que nos estamos adaptando a este nuevo estilo de vida, de verdad, de verdad es que, les repito, no queremos señoras con gestos así, no queremos con gestos así, no queremos señoras enojadas, háganles el obsequio de sus mascarillas y sus productos de Atom. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de verdad, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención, si tienen alguna duda, por favor, la escriben en el chat, Almita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli, por compartirnos nuestros maravillosos productos que son de Atomy, gracias por tomarte el tiempo de estudiarlos y poder transmitirnos tu conocimiento y tu experiencia, sobre todo, que es súper importante, para nosotros que ya estamos probando los productos, es de suma importancia que se refleje en nosotros el uso de los mismos, los productos de Atomy. creando como dice Eli, Atomy tiene los mejores procesos de purificación, de extracción, de nanotecnología y de biotecnología que no lo tiene ninguna empresa en la actualidad. Entonces, podemos estar muy seguros de que la calidad es sumamente absoluta, a un precio excelentemente razonable y muy económico por la duración y la concentración que contienen cada uno. Nuevamente, muchas gracias, Eli. Y bueno, ahora vamos a dar paso a leer algunos de los comentarios que ustedes puedan tener o algunas dudas. Bien, vamos a iniciar con, bueno, nos dan saludos. Miguel, buenos días, buenos días. Lucero, buenos días a todos. Y nuestras preguntas se inician. Nos preguntaban que si queda mate. Heidi nos dice, queda mate, que si quedan mate nuestros bloqueadores solares. Ya, ya, ok, muchas gracias, Eli. Lorena Escorcia dice, me tengo que ir, ok, gracias. Osvaldo, realmente muy buena tu exposición, te felicito, Eli. Araceli San Pedro nos dice, Fernanda de Tulum, bienvenida, ella nos visita por primera vez, te recomiendo los protectores solares porque no dañan el planeta. Exactamente, son con ingredientes naturales, son amigables con nuestro cuerpo, por supuesto, por los mismos ingredientes, son amigables con la naturaleza, con nuestro entorno y también los pueden utilizar los bebés, entonces, son sumamente confiables. Fernanda Suárez, ahorita nos comentas algo más, ¿verdad, Eli, sobre eso? Fernanda Suárez, hola, no sé si ya hicieron esta pregunta, ¿los productos son libres de crueldad animal? Nos pregunta que si los productos son libres de crueldad animal. Sí, por supuesto, no sé si escucharon al principio, bueno, cada explicación de las diapositivas están hechas a base de hierbas. Y además no hacemos el testeo con animales exactamente, entonces, estamos libres de toda crueldad animal y estamos compatibles con nuestro planeta Tierra y con todos los seres vivientes, incluyendo plantas y animales. Muy bien, Vincenzo nos dice muy buena presentación. Viviana, Eli, muchas gracias por compartir. Y hasta aquí van todos los comentarios. Si alguien tiene alguna duda, que son muy buenas dudas o preguntas, sobre todo para utilizar el planeta, sabemos que la juventud en específico y en todas las edades estamos volviendo a lo natural, a exactamente, a reuntarnos a los años antes, pero ahora con procesos diferentes como nos los presenta Atom y como lo hemos estado viniendo y observando bajo esos procesos de purificación y demás, que son de excelente tecnología. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o algún testimonio si alguien también tuviese por el uso de los productos? Adelante. Yo les puedo comentar que... Ay, David, adelante, por favor. Abriste tu micro. Adelante. Sí, yo en realidad sí quiero compartir lo que dice Eli sobre los bloqueadores solares. Bueno, ya también he utilizado las mascarillas de aérea y también la de hidrogel, pero el bloqueador, la verdad que no quedas nada graso, nada, nada graso, te va a matificar. Lo que a mí me gusta es de que sí te ayudan a que la piel siga hidratada, pero sin la necesidad de que se vea grasoso y de hecho esa tecnología que contaba Eli que tiene la tecnología para que se disperse fácilmente, entonces es súper rendidor, te deja como dicen, no te lo va a dejar blanco, pero sí tiene efecto de pantalla blanca, entonces el rayo no va a penetrar y son muy, muy buenos, muy buenos, súper económicos, de un grado muy alto, están extremadamente económicos. Eso era lo que quiero comentar. Muchas gracias Alma y Eli, la verdad las felicito, muchas gracias. Muchas gracias, gracias David, muy buen testimonio, sobre todo que los estamos utilizando y bueno, Elenita también nos comenta, Eli, tu rostro dice más que mil palabras, mil gracias por compartir. Gracias. Qué bien, qué bien, esa es nuestra mejor carta de presentación siempre, el que cuando nos presentamos ante las personas, ellos ya nos escanearon desde antes de saludarlos, no se preocupen entonces, pero es bueno porque si nosotros estamos usando los productos, ellos podrán confirmar esa parte y podrá ser muy increíble. Lucero Sánchez nos dice, felicidades Eli, me gustó mucho tu presentación y toda la información tan importante que nos has compartido el día de hoy. Y Caroline dice, gracias, buena información desde el Perú. Caroline, bienvenida seas. Ok, Elenita Baltazar dice, qué color de labial usa Eli? El de Atomy, el coral, es que no los tengo en su mano arriba, me parece que es coral. Ok, dice que Atomy coral, si no ya después lo pasará en el chat para que lo podamos confirmar bien. Y Yuri dice, felicidades Eli, excelente explicación y se nota tu rostro luminoso. Gracias por compartir. Arlene nos dice, gracias a las dos, excelente presentación como siempre. Muy bien, creo que nos querías añadir algún comentario Eli sobre los bebés que estamos comentando. Ah, no? Ah, sí, 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 es que fíjense que tengo una bebita, bueno, no yo, ¿verdad? Yo hubiera querido, pero no, es de mi hermana y vive en México y le dijera a mi hermana que como nació de ocho meses que le tenía que dar baños de sol. Entonces, me dice, mira, él dice, fíjate que ya le puse la primera semana baños de sol bajo el cristal y le digo, pues eso es como si fuera una lupa. Dice, y le vi muy roja su piel, tiene, ahorita ya tiene un mes y una semana de nacida, pero desde los 15 días la nena usa su protector solar de barra porque le dije a mi hermana, cuando se lo pongas para que no le dañen la piel porque la primera semana que la puso un día sí y un día no, la puso al sol y al retirarla del sol inmediatamente como a los 2-3 minutos su piel se empezaba a ver rojiza. Entonces, le irritaba la piel. Entonces, le dije, prueba con el protector solar en barra y le va a hidratar la piel y efectivamente la sigue poniendo a baños de sol pero con su protector de barra y la piel, digo, no le ha vuelto a salir ni purito ni se le pone roja. Entonces, la edad para usar los protectores solares es desde bebés. Ok, muchísimas gracias. Excelente información, Eli, de testimonio. Perfecto. ¿Qué más que nuestros familiares, los conocidos, los amigos, los vecinos que sean de primera mano, de primera instancia, que nosotros podamos tener esos testimonios efectivamente? Y también parte de ellos son estos lentes. Esta mica, como bien nos lo dice Eli, esta mica también sirve como una lupa en la cual se va a concentrar. Si ustedes toman los lentes o una lupa y ponen su mano y la ponen hacia el sol, efectivamente, podrán quemar hasta papel y efectivamente aún más la mano porque tiene características muy delgadas en nuestra piel. Entonces, de verdad que lo que nos acaba de dar como testimonio es excelente para que tengamos toda la confianza. ¿Alguien más, por favor, que tenga algún testimonio o que tenga alguna pregunta con respecto al producto? Sí. Creo que ya escuché a alguien por ahí. ¿Nadie? ¿Ok? Es que toda la información de verdad es muy clara y creo que también pasa que todos los que ya hemos entrado al Zoom, pues ya nos sabemos toda la información seguramente. Ahora lo que sí invitamos cada uno de nosotros también es a que podamos adquirir el producto, adquirir, mejor dicho, el costo para nosotros, socios, que va a ser de por vida de estos bloqueadores solares, ¿cuál es el? Y coméntanos, por favor. 220 el de barra y 180 pesos el de crema. La caja de mascarillas tiene un precio de 650 pesos, pero son 14 mascarillas y las de día valen 210 pesos con 10 mascarillas. Muchas gracias, ¿cuánto te dura el de barra aproximadamente para tu uso personal? Híjoles, yo les puedo decir que yo ya tengo como tres meses y miren, o sea, es muy, ay, aquí se manchó del labial, pero este, pues no sé, yo creo que me va a durar como seis meses. Como seis meses, entonces, y su precio es de 220, si lo dividimos entre seis meses nos da por mes el costo que estaremos pagando 36 pesos con 66 centavos, si lo divido entre los 30 días por un día de aplicación es 1.20 centavos, un peso con 20 centavos, entonces créanme que en ningún lado van a encontrar estas características que nos acaba de comentar Eli, y así sucesivamente, el de 180 pesos, imagínense, yo creo que no va a llegar ni al peso de aplicación, de verdad, entonces, solamente tienen que poder comprobarlo, ¿cómo? Usando los productos, comprobando su eficacia y que podamos transmitir esa bondad de que tienen cada uno de los productos, créanme que es, tenemos una invitadita que nos acaba de comentar Ari, es de Cancún, ¿de qué lugar nos comentaste Ara? Creo que de... De Tulum. De Tulum. ¿Y cómo se llama? ¿Nos comentaste? Creo que ya se salió, no sé, pero se llama Fernanda. Fernanda, ¿te encuentras en la sala? Ahorita checamos, ok, para Fernanda que sería muy buen testimonio, sí ya se salió, pero bueno, de todas formas estamos aquí dando toda esta información para todas nuestras personas, compañeros, socios y que estamos haciendo el negocio, es un excelente producto. ¿Alguien más tiene algún testimonio que nos quiera dar de los beneficios de que le ha proporcionado lo que es el bloqueador solar? Ok, muy bien, yo les puedo comentar que da excelentes beneficios, que yo me acabo de dar una soleada muy buena, que yo ya me había puesto el protector solar porque cuando estamos en Zoom, pero después de hacer un mes, salí a hacer un trabajo especial con mi hermano y sentí los rayos del sol que penetra, pero sí bastante, bastante fuerte, entonces dije, me recordé, creo que era momento de mi reaplicación, entonces tomé mi protector en barra rapidísimo y lo apliqué y mi sobrino que estaba también conmigo allá afuera, mi hermano, ya ni le pedí permiso, así como que le di brochazos en su carita con la barra y quedó sumamente protegido, muy rico, hidratado y bueno, ellos, como bien dice él y los caballeros son más específicos en que no queden blanquiscos, en que no se vea ese sudor. Otro sobrino que tengo también que al sudar se veían las gotitas como de lechita que se iban escurriendo y con este bloqueador queda intacto en su piel y con suma protección. Muy bien, vamos a ver, creo que tenemos otro comentario más, Yuri nos comenta, el de barra lo usa mi hija de tres años, en su rostro y sus brazos, ya lleva dos meses y sigue como nuevo. Mi esposo, igual el de barra, él lleva tres meses solo en su rostro y brazo. Yo uso el de crema, el de color beige en el rostro, brazos y pies y lleva en aproximación de uso cuatro meses y seguramente todavía no se termina. Entonces, David nos dice, ¿qué consejo podría hacer colocarle mascarillas a una piel limpia y por la noche para que todo ese tiempo absorba los beneficios de la piel y por la mañana volver a lavar su rostro? ¿Eli? Sí, le puedes poner, de hecho, me imagino que te refieres a la mascarilla diaria. no sé si ya alguien de ustedes haya dormido con la mascarilla, pero se retira, o sea, se seca y se retira. Y la de siete soluciones, pues igual, o sea, la hora que tiene movimiento se retira, pero si tú te la pones en la noche, en el momento, recuerda que son productos naturales, desde el momento en el que tú te la pones, empieza tu piel a absorber todos los beneficios del producto. Entonces, te vas a dormir con la tranquilidad de que todo el producto que tú te pusiste, pues ya lo absorbió tu piel y obviamente, pues en la mañana hacer nuestra limpieza normal. Ok, sí, esa es la pregunta también al final y que dice, ¿y por la mañana volver a lavar el rostro? Porque tal vez podríamos pensar que si lo lavas se va a caer, ¿no? Los beneficios que ya. Ok, y créanos que no, como nos dice Elino, porque ya penetraron hasta una tercera capa de piel durante todo ese tiempo que estuvo en la exposición de nuestra misma piel y ya dieron su beneficio. Ok, bueno, pues tenemos que son las, ya son, ya tenemos en cumplimiento una hora, perdón, 52 minutos de transmisión y nos pregunta, Salud, solamente se debe utilizar, solamente se debe utilizar en la noche la de siete soluciones. De preferencia, este, sí, pero si la puedes, si la quieres usar en el día y no hay ningún problema, yo me refiero en el día porque pues las que somos amas de casa, trabajamos, o todas las mamás, pues normalmente andamos con la prisa de la comida, el chamaco, esto, el otro, y no relajas al 100 tu piel, pero si tienes la oportunidad, pues el único espacio que tienes es por la mañana, mediodía, mientras hagas tu limpieza, te pones tu tóner y enseguida te pones tu mascarilla y pues lo recomendable es que esté, digo, lo recomendable en la cajita dice que puedes dejarlo 20 minutos, pero pues yo me lo dejo hasta 40, 50 minutos o en lo que veo la película, entonces es más recomendable digo, por la noche como amas de casa les repito o las personas por el tiempo que requerimos para relajar nuestra piel o para relajarnos nosotros pues por la noche, el sábado que estuvimos en el spa yo me hice en mi spa estaba con la crema y yo ya estaba así como de ya quiero dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo al relajar la piel de la cara pues se relaja el cuello y pues así se va relajando todo hacia abajo y ya dices ya me quiero dormir entonces la puedes usar en cualquier hora del día pero pues lo más conveniente por los tiempos pues creo que sí sería en la noche. Eli, pero si sale un evento de momento que tengas una comida aunque ya sabemos que es pandemia pero siempre sí se puede uno darle escapadita con las medidas necesarias ¿crees que se puede utilizar entonces? Si te hablan de momento oye, tengo esto y tú quieres lucir espectacular. Tú rápido te lavas tu carita te pones tu mascarilla y en lo que te estás poniendo la zapatilla la media, el vestido y enseguida te pones tu nutrición y tu maquillaje sin ningún problema. De hecho la de brillo la verdesita clarita esa en como por octubre o noviembre no, en diciembre ya me fui hasta octubre las posadas ya les iba a decir en octubre las posadas no, en diciembre que son las posadas que se nos reseca más la piel yo sí la usé ya en una ocasión así de rápido me puse la mascarilla en lo que me estoy con el cabello y todo y se te ve muy muy diferente la piel laver muchas gracias Eli y les puedo dar el testimonio que de las ocasiones en que yo me han grabado en Isa la que utilizo así rapidísimo me levanto más temprano y me baño y en lo que seco el cabello y en lo que hago otras cosas me pongo la de siete soluciones y eso te deja la piel padrísima se ve muy muy bonita muy reluciente muy hidratada con mucha jovialidad nos quita líneas de expresión y todo lo que ya nos comentó Eli muy bien bueno ya no tenemos preguntas por el momento ¿Palmita? ¿Sí? Almita nada más una pregunta este los bloqueadores este es para para rostro y para corporal ajá y cuál es la que más se recomienda para la playa por ejemplo cualquiera está bien a ver Eli no se escucha cualquiera puede llevarse a la playa o sea cualquiera de los tres yo les recomiendo más para la playa por experiencia que usen los de crema ¿por qué razón? porque por la humedad que contiene este protector en barra en playa y por la humedad lo que hace es que la barrita se absorbe solita no sé por qué razón a mí me pasó yo ya los llevé a playa entonces este obviamente me llevé del de crema y el de barra el de barra es muy bueno para los niños igual se meten a la alberca y no crean que ya se metieron se hundieron salieron y ya dejaron la capita de grasa que normalmente luego dejan los demás protectores el de barra no es buenísimo pero lo que me duraba a mí el de barra en tres meses para los niños porque a mí me dura muchísimo más pero para los niños que se untan y se untan y se untan les dura más me duró dos semanas entonces para playa yo sí les recomiendo un poquito más el de crema ya sea el beige o el blanco ok gracias muchas gracias Eli muy bien bueno pues puedo comentar algo adelante ahorita buen día muchas gracias Liz a lo mejor te duró menos mija porque fue mayor la aplicación finalmente creo que esa es la la este lo indicado no poner más y por eso dura menos yo también ya probé las mascarillas y la la este ahorita les digo la la pilo la pilo ya me la ya me dormí con ella te deja la piel sumamente hermosa al otro día y todo todo lo absorbe y te deja muy bien la piel yo me yo me limpio la cara me la me hago totalmente en la mañana y en la noche como hábito yo lo tengo ya establecido ¿verdad? y me deja muy muy bien la piel obviamente nos enamoramos del producto porque por los beneficios ustedes han visto mi fotografía del antes y después con con el absolute y fue un beneficio maravilloso y creo que ahora no he probado las de siete soluciones pero por lo que ustedes comentan por supuesto que lo voy a hacer un saludo a todas besos abrazos y bendiciones gracias hay muchas gracias la ahorita claro que si pruebalas te van a encantar es la de uso diario es una mascarilla que nos da una una super una potencia en cada en cada aplicación pero la de siete soluciones se magnifica esos resultados la puedes utilizar dos veces por semana ¿verdad Eli? ya es para recordarles un poquito la de uso diario y de la otra la de siete soluciones la podemos usar dos veces por semana acuérdese que es de productos naturales en este caso a mí en mi caso personal que ya uso todos los productos mi piel ya está un poquito más hidratada entonces yo la uso hoy hoy este lunes me hago mi limpieza me pongo mi mascarilla me pongo mi nutrición y les voy a dar un la vuelvo a meter este les voy a decir algo que hago la vuelvo a meter con el producto que queda la vuelvo a meter a la bolsita la pongo en la parte de abajo del refri y la uso este al otro día en la mañana a mediodía o en un ratito que yo tenga este ¿por qué? porque le queda producto pero como es de productos de hierbas naturales entonces se dice que la el hidrogel solo dura 24 horas entonces y te provee de los mismos beneficios entonces se me pasó comentarles algo muy importante la fecha de caducidad de los protectores solares es muy importante en este caso a partir de la fecha en nuestros botecitos de Atomi viene la fecha de elaboración a partir de la fecha de elaboración cuando nos llega a nuestras manos el producto y nosotros hacemos esto en muchos otros productos o la mayoría trae fecha de caducidad de 6 máximo de 9 meses nuestro producto aunque está hecho a base de productos naturales nos dura 30 meses los protectores solares nos duran 30 meses no nos van a durar 6 obviamente sacaban muchísimo antes pero ese punto se me pasó comentarles ok muy bien pues agradecemos toda la información muchas gracias y solamente tenemos aquí Delia Oaxaca excelente día a todos muchas gracias Delia y bueno ya que no hay preguntas vamos a recordarles a todos que el día de hoy tendremos nuestro siguiente Zoom con Bruce estaremos seguramente a las 6 de la tarde Bruce para tu testimonio de exacto ya que se encuentra muy bien yo ya lo veo muy bien a nuestro querido Bruce que bueno que te podemos ver cada día mejor porque nos inyectas mucha energía Bruce a las 6 de la tarde su testimonio del por qué estaba trabajando para una empresa súper importante a nivel global y con una marca de autos y por qué decidió estar ahora en Atomy que lo motivó y qué características fueron las que el día a día el hoy está participando y cada vez va teniendo un rango más alto en esta empresa y nos ayuda a nosotros a poder conformar también esos rangos a las hoy es día lunes tenemos también cita con los jóvenes Dani Dani David si nos hacen esa invitación aquí en vivo para que todos puedan entusiasmarse también invitar a los chicos jóvenes ¿quién de los dos quiere hacer la entrada? David gracias Dani estás por ahí pero aún así les vamos invitando es el día de hoy a las 7 de la noche vamos a tener una reunión donde nos vamos a poder conocer y vamos a estar hablando sobre estrategias todavía de jóvenes para jóvenes pero es importante que hablemos de la sinergia de corazones y ese va a ser nuestro principal tema en esta reunión Dani si estás por ahí por favor adelante Dani gracias David adelante si si así es vamos a conectarnos más entre nosotros para conocernos a ver en qué estamos interesados entonces es más acercarnos y que tengamos esa confianza para que nos estemos apoyando entonces hoy a las 5 hoy a las 5 recuerdenlo bien por jóvenes y Dante por aquí es un chico muy entusiasta que también lo tiene tienen que entrar tienen que conocerlo porque tiene una excelente historia de vida que yo ya me quedé impactada con él y sé que al igual que David que Dani que todos tienen un empuje entre jóvenes y agárrense de las redes sociales mucho ustedes que son de esa parte para poder más rápido compartir y aquí en Atomi todo compartimos y a las 9 de la noche por favor estén con nosotros también sigan en la universidad del éxito en ese crecimiento continuo en esa sinergia de corazones en ese seguir adelante y vuelvan volvamos a ver ese video que nos proyectó el señor al inicio de la academia en ese día sábado en el que nos regala cuál es el motivo de esa escultura que está en este en park en esa ciudad nueva que acaban de construir y véanlo es genial a mí se me hace como de de las caricaturas que yo antes veía y de todas esas esencias que son muy futuristas veámoslo llevémoslo en nuestro corazón proyectemos todo eso y los esperamos a las 9 de la noche con un súper tema también en la universidad del éxito sin antes no agradecer a todos ustedes presentes aquí en esta sala a nuestra querida ponente Elizabeth muchas gracias por tu excelente presentación gracias a nuestro Damon Master Ara San Pedro que siempre está al pendiente de nosotros y ayudándonos en todo gracias a Bruce por toda esa participación como líder jerárquico que se encuentra y a todo nuestro gran linaje muchas gracias a todos ustedes y a todos 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 gracias por estar aquí que tengan un excelente día bonita tarde